Un hombre de 20 años fue detenido por su presunta vinculación con la muerte a golpes con un blog de un adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles entre matorrales en el sector La Senda de Santo Domingo Norte. La madre de la víctima insiste que el hombre acosaba a su hija, Julio Caravaggio, con esta tragedia. Verónica Berroa Kisostrom fue vista por última vez por sus familiares cuando el martes terminó su tarea en la casa de su abuela, Cusabá, el tercero de bachillerato. Cuando vine y buscó un hijo mío que tiene 19 años, yo ven, vamos para allá abajo, dice que allá abajo en la caña, y mi corazón me dice a mí que es mi hija. Dice, hermano, tú no te hablas de ella, esa es Verónica. Desde que yo la vi con el lunar ahí atrás, ella tira así como que un perro. Él me la mató a peñonazo. Según los familiares de la víctima, Frankel y Fermín Baez se ofreció a acompañar al adolescente de 16 años para que volviera segura a su casa alrededor de las 10 de la noche en el barrio La Senda en Santo Domingo Norte. Él acosaba a ella, él quería tener algo con ella, pero él la acosaba. Entonces yo me di cuenta, fue hoy por el par de amiguitas, que él la acosaba. Ella no me había dicho nunca nada. Era una niña, una niña ejemplar, que se haga justicia, es lo que yo quiero. Todo fue confuso. La abuela pensaba que su nieta había ido a la casa de sus padres. En cambio, la madre del adolescente creía que su hija, la quinta de seis, se había quedado a dormir con su abuela. Pero al otro día, todo se derrumbó cuando la joven no aparecía. Eso dejó a uno en shock. Esa primita mía, lo que era juguetona, se alegra, jugaba mucho, se echaba mucho. Una niña jovencita que está estudiando, lo que quería estar estudiando, y pasó este caso. Nosotros no tenemos explicación de qué fue lo que pasó. Esa niña no se me decía una muerte como esa. Porque esa era una muchacha que ni era carne ni era pecado. Manino, como era conocido en el barrio el presunto agresor, fue detenido por la policía cuando trataba de huir, según la institución. En horas de la mañana de hoy fue apresado Frankeli Fermín Baez, apodado Minino, de 20 años de edad. La policía continuó aprofundizando otros detalles. Será este jueves cuando la joven sea velada en la casa donde vivía y su sepultura aún se desconoce la fecha. Julio Caravaggio, Noticias S&N, esta noche. Ante la ausencia de familiares de la víctima, un juzgado de instrucción de Santo Domingo Oeste aplazó la audiencia de medidas de coerción contra el hombre señalado por la muerte a balazos de un adolescente en el sector Villaverde de Santo Domingo Oeste. La próxima audiencia fue fijada para el viernes 22 al mediodía. El caso de una supuesta usurpadora de identidad dio un giro al iniciar el juicio de fondo este miércoles cuando su mensajero, José Victoriano Pérez, testificó que la acusada le ordenó comprar un celular con capacidad para varias cuentas telefónicas. Además, el chofer de la encartada, Joana Madera, dijo que le pagaba para buscar a mujeres que se querellaran falsamente en contra de Carla Fitch. El caso de presunta usurpación de identidad fue presentado a finales de septiembre e investigado por el informe. Según el Ministerio Público, Madera creó un grupo de WhatsApp y se identificó como uno de los padres de familia del colegio Mundo Creativo Montessori y amenazaba con secuestrar a los niños. El colegio pide una indemnización de 15 millones de pesos. La audiencia fue aplazada para el viernes a las 9 de la mañana. Agentes de la DNCDE y miembros de la Fiscalía de Santiago detuvieron a seis hombres a quienes confiscaron 989 libras de marihuana, vehículos, balanzas, prensas hidráulicas, dicen las autoridades, entre otras evidencias. De acuerdo con las fiscales, la red de narcotráfico se dedicaba a traer grandes cantidades de marihuana procedentes de Jamaica para distribuirlas en Santiago, La Vega, Duarte y Montecristi. Varios comercios y casetas vacías ubicadas en la playa de Sosua fueron demolidas por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental como parte del proceso de reordenamiento y remozamiento de la costa. Las autoridades indicaron en un comunicado que el proyecto de recuperación y saneamiento del litoral la gobernación de Puerto Plata y el apoyo a la policía y el ejército, no obstante, los que se oponían resultaron algunos de ellos heridos y decían que, pues, varias quejas con la negociación, no obstante, era algo que las autoridades venían trabajando desde hace meses para mejorar y recuperar la playa de Sosua. La pregunta de X, díganos cómo está la regularidad en el suministro de electricidad en su sector y si ha tenido variaciones en su facturación. Hay quejas, hay quejas con respecto a la facturación, muchos diciendo que está aumentando. Vamos a ver qué dice la gente, porque el tema de la energía eléctrica siempre es tema de debate. Si hay o no hay energía y también, por supuesto, con esa facturación que hay muchas quejas que hemos estado recibiendo. Juan Carlos Castillo, la estabilidad es buena, pero la facturación ha incrementado, dice Juan Carlos Castillo, un 300%. Hay que estar reclamando todos los meses para que facturen correctamente. A inicios del año pagaba entre 2 y 3 mil. Mi penúltima factura llegó de 9 mil 500 con los mismos equipos. Un abuso. Son las quejas que estoy escuchando también de otros. Fejo Comsa, buenas noches. Hasta el momento en mi sector estamos bien de suministro, pero la factura no deja de ser un rompecabezas porque es notable el aumento. Yuli Santana Hernández, saludos Alicia. En mi sector los apagones a la orden del día, diario mínimo dos y la factura se triplica. Ejemplo de pagar 1 mil 500, paso a pagar 4 mil 500. Ibaro Garavito, en cuanto a la facturación, en mi casa estamos pagando cuatro veces lo que pagábamos hace un año. El contador se quemó y generó una facturación alta. YEDESUR, en lugar de reemplazarlo, nos hizo una conexión directa y nos manda la misma factura alta todos los meses. Eso es lo que estamos escuchando. Mañana tendremos que ir a EDESUR a ver qué es lo que está pasando y por qué el aumento. Porque a mí también me ha pasado. Y es la queja que estamos escuchando constantemente. O sea, ¿qué ha variado? Si uno, o sea, ahora ya estamos en octubre, debería el consumo bajar con estas temperaturas frescas. Bueno, ya tendremos explicaciones. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa.